Bienvenidos al Demócrata con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fera. Bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerde suscribirse en este momento, sumarse a nuestra grandiosa familia. Hágalo en este momento. Señores, el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano sigue repartiéndose el poder como si estuviera precisamente en un cumpleaños, criticando durante años el accionar no solo corrupto, sino también de esa dinámica donde familiares, hijos y demás herederos patrimoniales durante los 20 años de ejercicio del Partido de la Liberación Dominicana se repartieron el país como la finca de Trujillo. Pero ahora en el ejercicio del poder del PRM con el presidente Luis Abinader como líder máximo del país y esa dirigencia que acompaña a José Ignacio Paliza, Chubasquez y todos los altos dirigentes del partido de gobierno no hacen más que repartirse el poder. Y esa repartición le hace daño a la institucionalidad y esa repartición le quita la moral precisamente a una organización política que estuvo criticando, cuestionando al partido de la liberación dominicana y que parece que ahora solo lo diferencia la estrella del hacho y el puño del PRM, PRD y el color. Todo esto a propósito de María Elena Vázquez, quien fue posicionada, juramentada en un guión, un guión. Vamos a dar todos los detalles de cómo es que se da este negocio entre los enemigos del poder. Danilo tenía Yolanda Martínez y Chubasquez, Hipólito Mejía, tiene a la hija de Chu. Chu como Hipolitista y luego como Luisista. Entonces ahora como en la lucha libre, relevo y el relevo es de Yolanda a María Elena Vázquez, quien asume pro competencia. Y nosotros primero que nada tenemos que decir de manera responsable que esto no es palos y boga y palos y no boga. Es que en este país parece que no hay espacio para nadie que tenga talento y que no sea familia directo de un alto dirigente, de un ministro. Se lo criticamos a Monchi Fadul, se lo criticamos a Francisco Javier, a los miembros del comité político, se lo criticamos a Domínguez Brito, se lo criticamos a Feli Bautista, guardando la diferencia a Víctor Díaz Rúa. Digo la diferencia porque usted no puede meter un mismo saco a Domínguez Brito y a Francisco Javier. Igual no puede mencionar a esa nueva élite del danilismo sin mencionar a Bautas Rojas del leonelismo, porque parece ahora que los que están en la fuerza del pueblo nunca fueron funcionarios en los gobiernos del PLD de Lionel y de Danilo. Pero eso es otro tema. La realidad es que asquea, que da pena y vergüenza. ¿Cómo? En el gobierno del PRM están repitiendo el mismo libreto de negarle la oportunidad. Óigame bien, y hay que dejarse de teorías. Cuando un partido político llega al poder, llega para ejercerlo. Y el ejercicio del poder conlleva que usted le desplazas a los dirigentes de su partido. Ahora la pregunta es, ¿a cuáles dirigentes? Entonces fíjese cómo empezó el PRM. Empezó primero diciendo que solamente iban los capaces, que solamente iban aquellos miembros del Partido Revolucionario Moderno que cumplieran con el perfil. Bien, que estuvieran preparados. Y yo le pregunto a usted, ¿a dónde se fue ese discurso? Cuando la gran cantidad de dirigentes del PRM, sin uno pertenecer a esa organización, sin tener vela en ese entierro, pero observando desde fuera, en el ejercicio de la comunicación y el periodismo objetivo, no se puede criticar la repartición, el nepotismo que tenía el PLD, donde todos los miembros del comité político tenían un casicasco, una cuota del poder, un ministerio, dos ministerios, y se nombraban a sus esposas. A las hijas las mandaban a España, a Suiza, Alemania, al servicio exterior, como embajadores, cónsules, encargados culturales, agregados comerciales. Están ahí en la nómina, porque es lo mismo que hemos dicho siempre. Esta repartición es de la siguiente manera. Usted, como simpatizante, miembro y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, se identifica como si fuera un liceísta. El PLD, Danilo, Leonel, y se mata con los dirigentes del PRM. Y el PRM, de repente, como si fuera los aguiluchos. Y los aguiluchos matándose con los liceístas, y los liceístas con los cogidistas, los reformistas matándose con los PLDístas, los PLDístas con los PRMístas, los PRMístas con los PRMístas. Pero cuando se sientan al banquete, entonces se sientan los dueños del liceí, del escogido, de las águilas, a repartirse el botín, de la taquilla, de la publicidad, del negocio, de la pelota. Es la misma dinámica en los partidos políticos. Usted se mata creyendo que su simpatía por el PLD, por el PRM, Danilo, Leonel. No, son corruptos, son ladrones. Luis, es diferente. Y, óigame, se sientan esas familias con los mismos empresarios que los financian. Llévese de mí, se ríen del pueblo y repiten el mismo modelo. Mira, no me quite a Reinaldito, que está acabando la maestría. No, hoy cómo te vamos a tocar, Reinaldito. No te vamos a tocar. Mira, tú sabes que Orlandito quiere ser diputado. Hay que hacer diputado a Luisito, a Juancito. Bueno, garantízame la cuota ahí en el servicio exterior. Se protegen los hijos, se nombran los hijos del PLD en el gobierno del PRM. Pero el PLD hacía lo mismo con el PRM. Y eso mismo pasa en la guardia y pasa en la policía, en los organismos castrense. Y usted se mata denunciando a guardias corruptos, generales, coroneles corruptos. No, 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 no. Hay una repartición del poder. Y esto que ha pasado con la hija de Chubás, que es rebosa la copa. Porque, y como yo siempre he dicho, usted no puede castigar ni negarle la oportunidad. Vamos a poner el ejemplo de Farideh Raful. Farideh, por ser hija de Tony Raful, un alto dirigente, ex ministro de Cultura, una persona capaz. Está bien. Tony Raful hizo carrera en el PRD, ocupó posiciones importantes, un intelectual, tiene sus hijos. Ahora Farideh se prepara, se destaca. Farideh puede ser hija de Simeón Pérez o de Juan Vázquez. Y si se dedica, como ella se dedicó a cultivarse, a prepararse, no, usted no le puede negar la oportunidad de trascender solo por el hecho de que es hija de Tony. Porque de repente Farideh puede tener más talento político que el propio padre. No lo sé. Estoy suponiendo las comparaciones de usted. Cualquier padre se siente orgulloso que digan que su hija la superó. Los malos ecos nos dicen que la hija no tiene mérito ninguno. Vamos a suponer que Farideh tiene más mérito político y más que aportar hoy. Y es así que Tony Raful, aunque para mí, Farideh, lamentablemente, no la conozco en lo personal, pero citando el ejemplo de hija padre, es una mujer talentosa, preparada, que ha hecho carrera en los medios de comunicación, en el PRM, en el PRD, y surgió con un nuevo esquema de pensamiento, una estructura que conectó con el poblador, con el ciudadano, con la clase media, baja, media, alta y media del Distrito Nacional. Y es senadora. Ah, bueno, como senadora Farideh ha perdido el norte. Una gran decepción para mí como capitaleño. Pero por el hecho de que Farideh no esté a la altura de la expectativa, no significa que ahora hay que decir que una mediocre, que una corrupta, que una ladrona, que las cosas no son así. Farideh ha perdido el norte con las expectativas que la llevaron a ganar la senaduría del Distrito Nacional. Pero no es verdad que no tiene condiciones. Ahora, el problema es que por usted ser hijo, hija de Chubásquez, no es verdad que hay que quitarle su condición y su mérito, pero tampoco es verdad que usted va a tener el acceso y el pase a ser nombrada directora de Pro Competencia sin dejar bien claro que todos los demás competidores, miembros del propio PRM y de la sociedad civil y personas con talento para dirigir Pro Competencia, ya de facto a unanimidad. María Elena Vázquez es selecta y le monta una campaña del talento de María Elena, de la capacidad, del perfil, porque al final eso es un libreto. Y ese libreto se impone como le pasó precisamente a la ex directora de Pro Competencia, Michelle Cohen. Te recuerda que sacó el informe de sobrevaluación, sobreprecio de cervecería nacional presidente, que le recomendaron que no lo publicara. Salieron unos 7 mil millones, una locura de competencia de Leal, que es lo que hace Pro Competencia, que tiene que analizar, estudiar y regular los precios, la calidad, la oferta, libre competencia en el mercado de servicios y productos de cara a los consumidores. No es cuando un establecimiento lo engaña. Para eso está Pro Consumidor. Pro Competencia es para fomentar todo lo que tiene que ver con el valor agregado, los bienes y servicios, el desarrollo de la libre competencia en el mercado, que es una especie de supervisión entre fundamental de cara a la competencia entre empresas locales e internacionales. Y el informe de Michelle Cohen de Cervecería Nacional Dominicana. Le contó el puesto. Una mujer brillante, técnica. Le rompieron el silibín, como decimos, República Dominicana. Y a quién pusieron? A Yolanda Martínez. Una periodista, abogado, bastante preparada, pero que llegó allí por sus vínculos con Danilo Medina. Y ahora entonces Danilo lleva a Yolanda y Chu Vásquez de la mano de Luis Sabinader y de Hipólito Mejía, con Hipólito agarrado de Danilo. Ahora relevo. Sale Yolanda y entra María Elena Vásquez. Y yo le voy a explicar cómo es y por qué de manera indirecta el propio Alfredo Pacheco confirma que en el PRM se ha perdido el norte y que hay una repartición entre familiares y un nepotismo. El propio Pacheco, que es un político acabado, que no mete la pata y que no habla por hablar, ¿a quién le envía Pacheco el mensaje en la entrevista que se hizo pública? En estos días, dentro del propio partido. Cuando Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, un veterano, dice que en el PRM hay una repartición de dirigentes que le están repartiendo los cargos a los propios hijos, ¿se refiere o no a Chu Vásquez? ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros vamos a enfrentar en medio de este desastre de dirigentes, de ministros como el propio Chu Vásquez, que no asumen, que no aportan desde su cartera y que están usando su influencia como ministro de poder, como amigo del presidente, para colocar a sus hijos? No hay nada peor para un hijo, para una sociedad, para un gobierno, que usted beneficiar desde su posición de poder a un hijo que quizás tiene el talento, pero que nadie le va a tomar en cuenta el talento cuando es usted que lo impone. Porque si usted tiene talento como hija de Chu, ¿por qué no irse a una vicepresidencia, a una presidencia de una corporación privada, internacional, transnacional? Porque lo último que yo pensaría es que si mi papá es ministro, íbamos a la posición en su gobierno, porque eso le hace daño a usted, no es por mezquindad, es que primero lo que se va a identificar de el conflicto de interés en un gobierno donde su papá es ministro, usted no puede ser funcionaria pública, aunque sea una entidad descentralizada, especial, nombrada por diputados de una terna que recomienda a quien, al propio presidente, vamos a dejarnos de pendejada. Yo le voy a explicar ahora cómo es que se está negociando todo esto en el partido revolucionario moderno, en el partido del cambio, en el partido de la transparencia, que están cada vez pareciéndose más al PLD de Danilo y Lionel de lo que nos podemos imaginar. Y eso no solamente le va a cobrar caro al PRM, sino que ya le está costando caro al país, lamentablemente, porque aquí, si usted no lo sabía, entérese, estamos en el último inning de la partidocracia dominicana. Y esto no se trata de que el PRM lo haga bien o mal, es que de este atolladero nos vamos a quedar sin sistema de partido político y, en consecuencia, sin partido, sin democracia. Y no nos queremos ver en el espejo de Venezuela. Dios nos libre y nos coja confesados. Después de los adecos y copellanos, con lo que pasó con Carlos Andrés Pérez, la historia está ahí, con Hugo Rafael Chávez Frías, luego con Maduro, y mire lo que empezó en Perú con Fujimori, con el sistema de partido político, ¿por dónde va? Y mire la Correa del Ecuador, y la Bolivia de Evo, y la Argentina de Kirchner, y la Brasil de Lula. Entonces, los dominicanos siempre llegamos tarde a repetir los mismos errores de nuestros pares en Latinoamérica, pero llegamos seguros, tarde pero seguros. Ojalá, y como dice Don Pancho y Doña Fela, yo no tenga la boca de chivo. Le cuento los detalles en la opinión del demográfico. Quiero invitarte a que te unas a nuestro canal de YouTube. Si ya estás suscrito, o si no lo has hecho, estás a tiempo, luego de suscribirte, te puedes unir a nuestro canal de YouTube y pertenecer a uno de los tres niveles exclusivos que hemos lanzado. Son muchos los que han querido apoyarnos y no han tenido la herramienta idónea. Es muy fácil, solo accedes y le das al botón de unirte. Luego pones tu tarjeta de crédito, completas unos sencillos pasos y decides si estás en el nivel 1, en el 2 o en el 3. Con algunos recursos modestos podrás acceder a stickers personalizados para chatear en los live con el demócrata, pertenecer a iniciativas donde conversarás conmigo en privado, o número 3, live y conversaciones exclusivas para aquellos que estén en ese nivel. Es una manera más de poder ser parte de esta familia. Únete, te espero y cuento con tu apoyo. Quiero darle las gracias a todos los que serán citas siempre en nuestra plataforma, en nuestros programas. Recuerde que estamos en Instagram cerca de los 200.000 seguidores dando cobertura de una manera entretenida, a veces divertida, seria, objetiva, responsable. el demócrata no es solo Francisco Tabar es un gran equipo que me acompaña y más allá del equipo, un país, una nación. Si usted es perremeísta y no le gusta cuando yo ataco a Luis, sepa que aquí atacamos, cuestionamos, denunciamos a los perremeístas, a los peledeístas, a los danilistas, a los pueblistas, a los reformistas, pero también aplaudimos y reconocemos a todos los funcionarios, servidores públicos, diputados, senadores que hacen las cosas bien. Entonces, si usted busca información la más objetiva posible porque no hay nadie que sea 100% objetivo ni imparcial, solo Dios. Ahora nosotros hacemos el mejor esfuerzo, humildemente y escuchamos esta es una plataforma, esta es una propuesta de todos. Súmese, suscríbase. Si quiere enterarse, criticar, cuestionarnos, si nos quiere ayudar a ser mejores analistas, déjenos su comentario aquí en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, para los más jóvenes, en Facebook, búsqueme en todas las plataformas como Robert Demócrata. mire, el ministro de Industria y Comercio y Mis Pymes, 300, usted sabía que le decimos ahora 300 a Ito Bisonó, a propósito, haciendo un paréntesis de la gasolina, entra a nuestro Instagram para que vea por qué le decimos 300 al galón de gasolina de Ito Bisonó. 300 Ito Bisonó juramentó este viernes recién pasado como miembro de la Comisión Nacional de Defensa de la Pro Competencia a la abogada María Elena Vázquez Taveras en sustitución de Yolanda Martínez. Ahí vemos la imagen. La propia Yolanda muerto de risa, ¿verdad? Feliz, ya, después de cinco años que no entregó Yolanda, como decía la ley, era su derecho. Y 300 Ito Bisonó le prestó juramento a la nueva incumbente, hija de Chubásquez, que fue escogida el pasado martes por la Cámara de Diputados a unanimidad. ¿Qué casualidad? Todos los diputados se lesionaron a esta profesional, hija de Chubás, de la terna de cinco miembros enviados por el Poder Ejecutivo por el presidente Luis Abinader a los postulantes que fueron sometidos al proceso de evaluación de la Comisión Permanente de la Presidencia que preside el diputado Félix Santiago y Ciano Almanza. Hay que recordar que precisamente la hija de Chubás es la Vázquez Tavera la candidata que estaba impulsando el PRM y maña afuera. ¿Qué dijo ella? Quiero agradecer el voto de confianza que han depositado en mí todos los sectores de la vida nacional para ocupar esta posición. Tengan la seguridad de que no les voy a fallar. Este es un gran compromiso, un gran reto que asumo conmigo y con mi familia y en ese mismo sentido con las mujeres, mi generación y toda la sociedad que ha creído en mí. Trabajaremos para crear una cultura real de competencia. Ella es una profesional, hay que darle sus méritos, muy bien preparada, que se había desempeñado como directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, un puesto de alguna manera político también, pero no le quitamos su mérito y antes había sido letrada del presidente del TC por más de nueve años, cuenta con una especialidad de la Universidad Lea de Derecho y Política de Competencia de la Universidad de Costa Rica, además es profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene maestría, se imparte asignatura de Derechos Fundamentales 1 y 2, Procesal Constitucional 1 y 2, Pensamiento Constitucional y Jurisprudencia en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, en la UFU, titular de Derecho Constitucional y Civil en los niveles de grado. ¿Cuál es el problema aquí? Que usted puede tener los méritos y puede ser, porque la mayoría de los hijos de los ministros, de los diplomáticos, de los miembros de los comités políticos, del PLD, del PRM, han gozado del privilegio que no gozan el 98, 99% de los dominicanos. Los hijos de Machepa no pueden ni siquiera tener la oportunidad de ir a un colegio privado y si llegan a graduar, cuando se gradúan de bachiller, van a una universidad como IEM, como UTSA, valga la publicidad, no son malas universidades, pero son las privadas que pueden pagar, si lo pueden pagar con crédito educativo, cogiendo financiamiento carísimo y después que se gradúan de una universidad, enfrentan el dilema de que usted con una licenciatura en este país, es como si no tuviera nada, tiene que hacer una maestría y ya con una maestría dos años que es un negocio de la educación superior porque prácticamente todos los países desarrollados un programa de MBA, una maestría se hace en un año, nueve meses de clase y tres de una propuesta de tesis de un proyecto de investigación, aquí usted tiene que durar dos años porque la educación es un negocio desde la primaria a la secundaria hasta la universidad y pero después que usted tiene una licenciatura, una maestría, tiene que sacar una especialidad, un posgrado, dos maestrías y eso no le garantiza nada porque no hay puestos de trabajo y en el sector privado la repartición es peor porque los gerentes y los VP nombran a sus amantes en el sector privado, en la banca, en la telefónica, nombran a los hijos y quienes dirigen las empresas privadas con todo derecho porque en la empresa privada usted como dueño de su empresa pone a dirigir al que usted quiera ahora no en las empresas familiares aquí que es un modelo de negocio donde se practica también la falta de meritocracia los VP los gerentes generales lo nombran los hijos de los dueños de las empresas a sus amiguitos y quienes terminan haciendo el trabajo son los directores es un modelo de corrupción social esto no solamente con la hija de Chubasque es a todos los niveles que se da tenemos que revisarnos como sociedad y los directores cuando no son los hijos de los amigos de los nietos de los padrinos de los amiguitos del mismo círculo familiar de élite entonces nombran a los gerentes y los gerentes hacen el trabajo por los directores y los VP y cuando llegan muchas empresas los propios VP los directores y los gerentes que son los hijos de papi y mami que no hacen nada ni trabajan quienes hacen el trabajo son los sugerentes son los técnicos son los de abajo los que menos ganan los que más trabajan y los de arriba son los que se quedan con los paquetes los sueldazos las Porsche las Mercedes y los hijos de los dueños son los que mandan y se dedican a estudiar vivir la buena vida pero no hacen nada son inectos la gran mayoría no todos hay excepciones ese modelo en el sector privado es el que prima en su gran mayoría y usted que le ha tocado vallar la yuca que ha trabajado 30, 40 años en esas corporaciones privadas sabe que los mejores salarios los bonos los paquetes se los llevan los amigos y los hijos y los tumba polvos de los dueños de las empresas cuando no los amantes y las amantes pero en el ejercicio privado usted acepta eso si quiere porque ese dinero sale de las familias que son propietarias de esas empresas pero que eso se lleve al estado donde el salario de la hija de Chu la va a pagar usted y lo va a pagar yo y todo el dinero del ejercicio público de servidores y de funcionarios servidores públicos que han sido electos y funcionarios que han sido nombrados por el ejecutivo todo el dinero de todo el estado en los tres poderes ejecutivo legislativo y judicial desde jueces a senador y a diputados a director y a ministros sale del bolsillo de los dominicanos y no es justo que ahí usted que se ha preparado y que tiene el perfil no pueda competir en buena ley y ser director o directora de precompetencia porque los hijos de los ministros Chubasquez si tienen talento tienen que irse a competir al sector privado porque usted no puede ser ministro de interior y policía y poner a su hija porque nadie le va a creer que ella está ahí por su talento está ahí como dijo el mismo Alfredo Pacheco que reveló que los funcionarios han preferido nombrar a familiares antes que a los miembros del partido revolucionario moderno provocando nepotismo e inconformidad dentro del propio PRM no lo digo yo que no soy ni simpatizante ni miembro ni dirigente ni aspiro a ser nada del PRM ni que me nombren en nada ni del PRM ni del PLD ni de la fuerza del pueblo uno tiene su simpatía y confía en un momento determinado y hace el ejercicio de voto un presidente pero no me interesa ahora lo dice Pacheco que señala que señala que hay una gran mayoría de funcionarios y oiga lo que dice Pacheco y con esto concluyo cuando un funcionario le toca nombrar a un compañero y nombra a un primo a una prima a una jodienda de esa a quien se refiere Pacheco ahí vienen los problemas hay de todo en la viña del señor eso lo dijo Pacheco en una entrevista en el programa hoy mismo que se transmite por color visión así mismo exhortó a los funcionarios a ser conscientes y tomar en consideración a las personas que dentro del partido trabajaron para una organización que llegara al poder entonces yo le pregunto a usted cuando Pacheco dice una fuñenda de esa y que hay funcionarios que en vez de nombrar a miembros de esa organización que no son familia nombran a los hijos a los primos a los arientes a los parientes a las amantes no se está refiriendo Pacheco a Chubasque cree usted le pregunto que la hija de Chu la nombran en pro competencia sustituyendo a Yolandita Martínez por su capacidad o por qué hija de Chubasque por una cuota de Hipólito por una cuota de Luis cree usted que va bien el partido de gobierno repartiéndose los puestos entre los mismos hijos de los ministros no se le parece eso al danilismo al lionelismo al peledeísmo que tanto criticamos dígame usted si es que yo estoy perdido si estoy exagerando o si es que vamos por muy mal camino ahora le toca a usted leo sus comentarios bendiciones hay muchos pero con credibilidad pocos como el demócrata donde la verdad se revela y la mentira se aclara en el demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda asumiendo un solo compromiso y eres tú y ofrecer la piel y ofrecer la piel